¡Suscríbete al canal! Tuvimos una visita más que importante en nuestro reducto Pirata del Prado Español. Recibimos la visita del señor Intendente de la Ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, y nuestro protector del reducto Pelotari Gallego, el director de deporte de nuestra ciudad, José Luis Carluche. Acompañaba la comitiva integrada por Secretario de Desarrollo Social, Marcos Echeveste, Director de Comisiones Vecinales, Lucas Borra, encargado del predio, señor Tomaso. Fueron recibidos en nuestra sede por el presidente de la subcomisión, el señor Rogelio Gancedo, y grupo perteneciente a dicha institución Pelotari. Durante la visita, recorrieron las instalaciones de nuestra sede, en donde pudieron ver en marcha el funcionamiento de construcción en nuestra humilde sede, e interiorizarse sobre las funciones y alcance de nuestro organismo, para ofrecer mejores comodidades para el juez, no pasión, y para poder recibir mejor a nuestros chicos de la escuelita Pelotari. Música